...con mi frío discurso. Patricia, dime la verdad. ¿Crees que valga la pena seguir viviendo así? Para mí tampoco es fácil. Lo sé. Pero me preocupa que lo único que tenemos en común sean nuestros hijos. A ver si por lo menos llega a su hermana que come la foto de pastel con Daniel. ¡Ven, Daniel! ¡Ah, gracias! ¿Te quiero? Yo también ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Sí ¡Eres lo peor que me pudo pasar en mi vida! ¿Pero cómo se te ocurrió arruinar de una manera tan grosa? ¿En una fiesta que casi hasta me cuesta el divorcio? Pero mamá, yo no hice nada ¡Ay, yo no hice nada! No te haga la mosquita muerta No usaste el vestido que te compré Y quién sabe cómo le hiciste para conseguir otro Con tal de humillera a tu pobre hermanita Además le quitaste a Daniel y lo obligaste a estar contigo toda la noche ¿Quién sabe con qué clase de armas? Pero no hiciste nada, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se acabó Disfrutaste de tu cumpleaños Pero ya verás Ya verás cómo te va de hora en adelante ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ya verás! Es lo menos que te mereces Ya verás ¡Ay, qué demonios te pasa! Mejor pregúntaselo a Cecilia ¿Qué hizo, Cecilia? ¿Qué? ¿Qué hizo? Seguramente para ti nada Porque ella es la única que te interesa en esta casa Pero ella hizo que mi renatita anoche Pasara el peor día de toda su vida ¡Ay, cállate! ¡Cállate! Y déjame en paz ¡Estás loca! Pero lo más divertido Fue cuando Irma estaba buscando como loca a Daniel Y Renata casi llora de puro coraje ¡Qué bueno que se divirtieron! No saben lo bien que me hace verlos así Mamá Yo sé que vamos a poder ser muy felices Cuantas veces más te vea Con esta maravillosa sonrisa que tienes Más me voy a convencer No dejes de sonreír, ¿sí? ¡Y usted tampoco! ¡No! ¿Ya vamos a desayunar? ¡Ya! ¡Ya, señorita, ya! Siéntate Te sientes la muy muy, ¿verdad? No te bastó con quitarme a Daniel Sino que además lo besaste No lo hice por darte coraje Aunque no lo quieras reconocer Tú sabes muy bien de que yo no tengo la culpa De que nos gustemos ¿Sabes lo que te puede pasar Si mi mamá se entera De que te estuviste besuqueando con él En medio de todo mundo? Nadie me vio Si yo te vi, cualquiera te pudo haber visto ¿Sabes lo que te va a pasar, Cecilia? Por favor, Renata, no se lo digas Sí, se lo voy a decir ¡Por favor! Bueno, no se lo digo Pero con la condición de que No lo vuelvas a ver Porque yo creo que los fantasmas no existen Porque si existieran A ver, ¿dónde se duermen? Yo no he visto a ninguno durmiendo ¿Y luego qué? Al baño tampoco irían Porque no comen, ¿verdad? Papá Papi ¿Verdad? Ah, perdón, Luisito ¿Quieres más leche? Hola, papá Si quisiera más leche Te diría Dame más leche Y no te preguntaría de los fantasmas ¿De acuerdo? Por lo que veo No es un buen día Ya ves cómo es tu hermano Papá No sabes Anoche pasé la mejor noche de toda mi vida Paola es la mujer más maravillosa de todo el universo Y además no sabes cómo baila Bueno, cómo bailamos los dos Y Daniel es un chavo buenísima onda Me la pasé padrísimo, papá Qué bueno, Martín Te felicito ¿Qué pasa? ¿Otra vez problemas? La cabeza Me duele la cabeza ¿Y mi mamá todavía no se levanta? No Ayer en la noche te habló Vanessa Yo le dije que había sido una fiesta con Paola ¿Hice mal? No Creo que no No me importa que sea domingo Me urge que me averigües dónde está Ay, jefe Si la molesta el día del sagrado descanso Hasta puede ser contraproducente No te estoy pidiendo consejos, Pérez Localízala Tengo que saber dónde está ¿Me entiendes? Sí Sí Entonces me hablas Sí, sí Perfecto Para que arreglemos ese pendiente ¿Eh? Bueno Jefe Sí, sí Ah, sí, licenciado Cómo no, sí Voy a estar esperando su llamado Hasta luego ¿Quién andas tratando de localizar o qué? Asuntos de trabajo No te metas ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Mueves la cama! ¡Guau! Hace mucho que no desayunábamos tan rico Gracias, mami A la que le tienes que agradecer es a Paola Ella preparó todo esta vez Qué ricos hot cakes, ¿eh? La verdad ¿Ya? ¿Y ahora qué vamos a festejar? ¿Ya nos volvimos ricos otra vez? No, mi vida En realidad en ese sentido estamos bastante mal Tú lo has dicho, mami En ese sentido Pero hoy es domingo Y el domingo es un día de felicidad ¿Ah, sí? Sí De felicidad La felicidad tiene cara de Martín O de Cecilia, ¿no? ¡Ay! ¿Qué es eso? Ahora me lo como yo Brindemos por... Por la familia unida Pobre, pero feliz Salud Salud Acérquense más Hoy quiero que estemos todos juntos Los invito a la pista ¿Va? ¿A todos? No, si quieren vayan ustedes Las entradas son carísimas ¿Se te olvida de que soy una señora mesera? No ¿Pero eso qué tiene que ver? Que los empleados tenemos permiso para llevar a nuestras familias gratis Bueno Algunas veces, ¿eh? Ah, pero antes tengo que cumplir con un deber de padre ¿Cuál es? Espera Padre ¡Muchacho, bullying! ¡Hoy te toca baño! ¿Baño? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Cállate! 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 Como nos hubiera gustado en aquella época poder haber ido al club a pasar un domingo ¡Ay! ¿Cuánto hubiera dado yo porque mi hija hubiera disfrutado algo de todo lo que ahora tengo? Ya, Lina, ya Me prometiste que no ibas a hablar de eso y... Bueno, por lo menos que no te ibas a deprimir, ¿no? ¡No tanto! Anda, disfruta, disfruta lo que ahora te da la vida y no digamos nada más ¿Vámonos? ¡Vámonos, vámonos! ¡Anda! ¡Anda, anda! ¡Ánimo, hermanita! ¡Ánimo! Hola ¿Me invitas un helado o te lo invito yo? Vanessa, ven, pasa Acompáñame Siéntate Qué padre tienes tu cuarto ¿Salió buena? Si quieres la podemos cambiar por otra Vanessa Puede ser de otra marca si esa no te gusta Ya sabes que yo no sé de guitarras Vanessa, por favor, déjame hablar No En serio, mejor no me digas nada Hoy es domingo y quiero estar contenta Y tú lo que quieres es decirme algo Que yo no quiero escuchar ¿Quieres mucho? Mira, vamos a ir No Está bien Soy buena perdedora Toma Realmente no quiero que vayas a pensar algo así como... Quédate De todos modos podemos ser amigos Tú no te preocupes, mi amor Tú ya vas a ver Desde mañana volvemos a buscar productor Para que te vuelvas una modelo famosa Y luego la gran actriz que vas a ser mi vida Porque tú eres lo máximo Me estás buenísimo Y además mi hermana No me va a poder hacer nada, ¿verdad? Y Daniel Yo me voy a quedar con Daniel al final ¿Verdad que sí? No, creo que sí, mi amor Mira, si anoche no estuvo contigo Fue nomás porque Cecilia anduvo de resbalosa Pero no te preocupes Yo me di cuenta que de todos modos Daniel se la pasó mirándote de reojo Mi vida es quizás tan chula, mi amor Te quiero Yo también ¿Quieres ser mi novia? Sí Daniel, apúrate con Juli Vete, Juli Vámonos Vete 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 Hola 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 No sé si sabías, pero con el shampoo guau le queda el pelo divino Sí, eso ya lo sabemos Pero el shampoo guau cuesta bien caro Y nosotros somos pobres Bueno, ya, Anita, no es para tanto Apenas mamá consiga trabajo, todo va a estar mejor Yo la puedo ayudar Si quieres, Dani, yo le digo a mi papá que le dé trabajo Él siempre necesita gente en su empresa Gracias Bueno, adiós Luis, ¿qué quieres? Nada ¿Luisito? Quiero que mi mamá me lleve al parque Ella nunca me lleva Ahora le duele la cabeza Pero todos los domingos algo le duele Pero a tu papá no le duele nada Y se muere de ganas por ir a comer un helado a la pista de patinaje ¿Me acompañas? ¡Sale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Córrele! ¿Estás seguro que era ella? Ah, qué bien, me parece perfecto Ay, quédate, vigílame ¡Papá! ¡Hasta luego! ¿Qué quieres? ¿Ven a ir a la pista? Sí, 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 toma Te voy a dar ¿Pero qué vas a salir? Sí, sí, sí voy a salir ¿Pero el domingo? Sí, 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 voy a salir Miren, vayan a comer Y luego se van a la pista Y se divierten mucho Me imagino que no esperarás Que llevemos a Cecilia con nosotras, ¿no? Ella tiene que recibir un castigo Por lo que nos hizo anoche Mira, no me estés molestando Arréglalo como tú quieras Adiós, venga Por supuesto que lo voy a arreglar Renata, prepárate Que me vamos a salir, mi vida Y tú ni creas que vas a venir No quiero ni verte No quiero ni verte Bueno, pues ya lo sabes Si ves a Daniel Luego, luego te me vas con él, ¿eh? ¿Sabes? Tengo una idea para conquistarlo Oh, mi vida, mira Ven, siéntate aquí, amorcito Mira, tú tú no tengas ideas Tú nomás, si lo ves Llegas, te le acercas, lo abrazas Y le das un besito y ya No, 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 mamá En serio Ya ves que andan muy mal de dinero, ¿no? Ay, sí, mi vida Pero Danielito va a ir a dar Toda la fortuna de su abuela Así que no te preocupes No hablo de eso, mamá Entonces Si yo le consiguiera un trabajo A la mamá de Daniel Él me lo tendría que agradecer ¿No crees? Ay, mi vida Qué brillante Qué coincidencia Yo siempre vengo aquí Tienen un muy buen gimnasio Sí, sí Se nota que haces mucho ejercicio Sí, sí, verdad Qué raro que nunca nos hayamos encontrado Sí, lo que pasa es que antes veníamos más seguido Pero se volvió tan popula Dejen entrar a cualquiera Sí, ¿verdad? Linita, yo estoy para servirte Si quieres beber algo, comer algo ¿Quieres que te ponga un poco de bronceador? Lo que tú digas Estoy plenamente a tu servicio Gracias La verdad es que te felicito Nunca me han ganado una apuesta tan bien Oye, oye, espérate Yo no besé a Cecilia por la apuesta Realmente me gusta Y además somos novios, ¿eh? Pues no importa, hermanito La cosa es que las apuestas se ganan Y cuando se ganan, se pagan Así que felicidades, hermano Muy bien, felicidades, compadre Sí, nos ganó chizo este hombre Vanessa, no quiero que me digas nada Solo escúchame Tú y tu familia están con broncas económicas Yo te puedo dar mucho dinero Si dejas en paso a Martín Él merece que alguien lo ayude en su carrera Y tú solo serías un estorbo Déjalo en paz Él y yo vamos Él y tú, nada Esto me lo dijo él Pobrecita, qué ingenua eres Vete, Jerónimo Eres una tonta Nada más te digo que Daniel te besó Para ganar una apuesta ¿Quién esa noche le diría Que ese día no sería Como cualquier otro de su vida Nada al llegar a casa intuía De ese final sin despedida Del que era su amor eterno al mediodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!